Buenas reciban un cordial saludo de parte de la universidad técnica particular de loja bueno el día de hoy vamos a revisar la materia de econometría mi nombre es francisco ocho ordóñez y soy el profesor titular de esta materia vamos a comenzar con un primer capítulo que hemos denominado o es la parte introductoria de lo que son los modelos uniecuacionales es importante conocer qué trata la econometría o qué es lo que vamos a ver en esta parte de aquí bueno econometría en realidad es una es la medición económica de los fenómenos económicos a través de la utilización de la matemática la estadística si y lo importante de eso es hacer un análisis cuantitativo de los fenómenos económicos reales que se dan en la sociedad e nosotros generalmente dentro de la metodología de estudio dentro de lo que es la metodología econométrica hemos planteado los siguientes pasos tenemos primeramente lo que es el planteamiento de la teoría o hipótesis esta parte es muy importante porque desde el inicio es fundamental que nosotros podamos definir el modelo con el que vamos a trabajar luego tenemos lo que es la especificación matemática la especificación econométrica obtención de la información que es muy importante al momento de formular un modelo la estimación de los parámetros es decir lo que es el modelo de regresión pruebas de hipótesis verificación o validación del modelo a través de los resultados pronóstico predicción y utilización del modelo como lo dije vamos a hacer una revisión de lo que de lo que son la metodología econométrica comenzamos con lo principal lo que es el planteamiento de la teoría ese es muy importante especificar un modelo adecuado vamos a partir de una función de ecuación la que me dice que aquí está en función de x si es fundamentar un modelo que es fundamentar un modelo importante dentro del cual se debe estudiar lo importante en esta parte de aquí es formular un modelo adecuado coherente no podemos formular cualquier modelo es decir no podemos relacionar variables al azar es importante que yo defina claramente qué variable está en función de qué variable si esto inicialmente como un modelo de regresión simple simplemente dos variables que intervienen dentro de una un modelo de regresión determinar si las variables o el modelo tienen una lógica si yo digo que el consumo está en función del ingreso es claro que yo estoy determinando que el ingreso o la variación del ingreso es la que implica la variación del consumo porque vamos analizando los de la teoría económica yo estoy diciendo que si yo genero o hay una variación en mi nivel de ingresos lógicamente va a haber una variación en mi consumo generalmente la tendencia es que si mis ingresos aumentan mi consumo aumenta si mis ingresos disminuyen pues mi consumo también disminuye a continuación voy a presentarles unos ejemplos clásicos que se dan dentro de la teoría económica si la formulación de modelos pueden ser modelos macroeconómicos o microeconómicos pero generalmente se trabaja con modelos que se dan dentro de las teorías aplicadas dentro de la economía tenemos un primer modelo que es el basado en la teoría de keynes en 1936 quien establece un modelo simple en el que se establece el consumo en función del ingreso dos variables una variable dependiente y una variable independiente qué es lo que demuestra esta ecuación simplemente que la relación que se da aquí es que el consumo está en función del ingreso que nos va a determinar esto al momento de haber hecho ya esta ecuación de regresión es determinar los cambios o variaciones que se den en el ingreso o como estos repercuten en el consumo esto puede ser una relación directa o inversa dependiendo de cómo se plantea el modelo o de la teoría que esté relacionada otro ejemplo es la conocida ley de Ocum que se establece en 1950 en la que se establece un modelo en el que relacionamos el desempleo en función del PIB real este modelo económico manifiesta la correlación existente entre modelos de cambios en la tasa de desempleo y los cambios en el PIB actual la ley que manifiesta Ocum nos dice que por cada punto porcentual que la tasa de crecimiento de la producción efectiva sobrepase a la tasa de crecimiento tendencial del pleno empleo el desempleo va a disminuir en x puntos porcentuales por tanto a mayor producción menos desempleo a menor producción más desempleo en este caso el PIB real es la variable independiente o la variable x que explica las variaciones que se van a dar en el desempleo modelos sencillos como el del salario en función de las horas es un modelo inventado generalmente posiblemente por una investigación que si yo quiero conocer el salario promedio de los trabajadores supongamos a nivel de la región 7 y quiero determinar lo que si éste está en función de las horas pues es un modelo simple en el que establecido que el salario posiblemente de las personas que trabajan en la región 7 está en función del número de horas este modelo planteado que es un modelo que puede ser inventado que en este momento lo pude hacer simplemente nos dice que lo que tratamos de buscar es cómo se ve afectado el salario de un trabajador en función de las horas de trabajo esto es muy sencillo modelos microeconómicos aplicados si nosotros queremos saber cuánto gana una cajera de un banco simplemente relaciona su salario en función de las horas trabajadas si es que esta persona trabaja más pues recibe un mayor salario si es que ella trabaja horas estas dentro de la una vez que nosotros ya tengamos planteado nuestra parte teórica es decir armado un modelo coherente donde tenemos una y en función de una x viene la especificación matemática del modelo porque inicialmente parte de una función matemática un modelo matemático donde existe un planteo de una ecuación uniecuacional una ecuación en función del número de variables que se planteó dentro del modelo teórico como ustedes pueden ver en la diapositiva tenemos que y está en función de beta 0 beta 1 x simplemente esta es una ecuación económica que es lo mismo que y en función de x aquí he hecho una diferenciación del contenido de esta ecuación para que ustedes tengan idea de lo que estamos conversando en esta parte de aquí tenemos que y viene a convertirse en la variable dependiente beta 0 viene a convertirse en lo que es el intersecto beta 1 viene a ser quien mide los cambios porcentuales que puede ser a través de la pendiente y x que es la denominada variable independiente esto está generando o está formando una determinada forma funcional la especificación econométrica la diferencia en cambio con la especificación matemática es la inclusión del error estocástico o variable estocástica esta variable estocástica no lo diferencia del modelo matemático porque simplemente esta variable es aquella variable que recoge todas aquellas influencias que pueden tener sobre nuestro modelo si yo inicialmente estaba trabajando con el modelo que nos dice que el consumo está en función del ingreso la intervención o el agregar la variable estocástica posiblemente recogerá el efecto de algunas otras variables que puedan afectar a esta relación posiblemente que el consumo no sólo está en función del ingreso sino que puede ser en función de la zona geográfica donde se encuentre la persona que se está realizando el estudio puede ser posiblemente por el sexo posiblemente por el grado de estudio si entonces son variables que generalmente ahorita no las incluimos en el modelo pero que la variable estocástica es aquella que recoge todos estos efectos si y los incluye dentro de la regresión por lo tanto nuestra nueva ecuación de regresión o la especificación econométrica de nuestro modelo ya queda y igual a beta 0 más beta 1 x más u la el haber agregado el término estocástico la obtención de la información como les dije es muy importante antes de poder establecer un modelo econométrico es importante que nosotros conozcamos obtengamos de antemano la información si nosotros tenemos información adecuada podemos jugar en base a esa información dependiendo de las variables que tengamos poder armar un modelo adecuado se necesita datos numéricos de las variables sean independientes o independientes la información puede ser series de tiempo o de corte transversal contar con buen número de datos que sean confiables que sean de fuentes confiables principalmente de bases de datos proporcionadas por el gobierno que son las más confiables con una forma de trabajar luego tenemos que la información de como les dije en series de tiempo es una información que sea de año a año la información de corte transversal es una información generada dentro de un periodo mismo de tiempo y la estimación es todos los resultados de nuestra ecuación de regresión luego tenemos un planteo de hipótesis para formular o comprobar algunas ideas dentro del modelo de regresión y la verificación que es muy importante que la podemos hacer a través de tres aspectos que es la económica una estadística y una econométrica que simplemente estas tres cuestiones nos permiten validar si nuestra ecuación de regresión es adecuada para explicar cierto fenómeno económico y por último los pronósticos que es lo indispensable que es para lo que nos sirve una ecuación de regresión es para generar pronósticos aquí unos ejemplos de la teoría económica de varios modelos que se han presentado como se presenta esa información de series de tiempo de corte transversal